este la nueva a la nube buscando aquí es que estoy en un aula esté en un aula si la nube buscando pero no no vaya no es que yo estoy aquí y ando afuera ando arreglando una llanta del carro y este usted me dijo que fuera a su casa pero una cosa dígame y por qué hasta su casa no si quiere la paja recorrer de otro lado yo soy aquí por el muro estoy sola mire este no entonces yo ando aquí cerca el colegio pero por donde entran la puedo ver no sé usted y usted la mera verdad que después como es como como es usted me dijo que fuera a su casa va si pero la mera verdad si voy a su casa como lo entendió usted no lo entendió como lo entendió usted me hizo una pregunta va si si ya había tenido relaciones bueno pero usted no me dijo nada después sí porque en eso se fue sí por eso mírame llame un ratito que ahorita voy a arreglar la llanta ok está aquí en el colegio todavía está con todas las diputas no es que están allá tienen las recuperaciones y por qué no se viene pues porque usted no me dijo usted me dijo regrese me la llamada ah bueno vengase entonces por donde va a venir va a venir usted sola si a donde pues bueno mireme salgase salgase yo vengase espere me voy a cruzar adiós mireme ajá salgase y y se viene por ya le por donde le quiero decir hombre y para para donde es que voy o no es el registro no y ahí a que el registro es que por ahí es donde yo vivo ah entonces a su casa que quiera que vaya si y pero usted me dijo que me iba a explicar bien pues si o sea que de ahí podemos ponernos en el carro y salir para otro lado como lo ve si pero mi significado que quiero saber que que es lo que aún tengo que hacer ay yo le pregunté que es lo que entendió ah si pero usted solo me y usted que usted que que entendió eso que usted me dijo que si había tenido relaciones ya ajá pero no me dijo después nada porque yo me salí acuerdos si porque usted se salió porque iba a clase va si o no se que iba si por eso yo quiero estar bueno si viene aquí yo le voy a decir que te parece y por eso no me dice dios solo pues porque así yo voy preparado vaya vengase pues entonces no voy a esperar aquí por el registro si pero diga ya que porque así voy preparado mire Yaritza vengase hombre no temas no temas solo vengase oye vengase no temas aquí voy a estar aquí una cuadra si se viene recto el colegio una cuadra adelante del registro venga si pero diga mi profe porque así yo voy preparada porque imagina preparada de que madre para saber que es lo que voy a hacer porque si voy así que voy a saber ajá y que se imagina yo no me imagino nada no tengo ni ninguna porque usted me dijo voy a explicarle me dice usted llámeme después bueno aquí le voy a explicar pues vaya si está bien está bien si vaya pues como a que hora llega ya voy a llegar cuánto tiempo unos 20 minutos si vaya pues vaya pruebe no no